Bueno, estamos frente al Palacio Barolo. ¿Se acuerdan que les dije que generalmente los palacios o edificios llevaban el nombre del inversor, no del constructor? El inversor, Barolo, era un empresario textil, muy importante de principios del siglo XX que vino de Italia, y bueno, era muy admirador de Dante Ligieri, justamente de Italia, ¿no? Y él va a construir este edificio, se lo encargó a otro italiano, el arquitecto Mario Palanti, que también construyó el edificio conocido como el Edificio Kreisler, hoy se le dice Museo Renault, que es el edificio que está en Figueroa Alcorta, en Cotamangueso, y Salguero, que es el que está en Malva, al lado está en Malva. Bueno, ese es el edificio Palanti, perdón, el Kreisler, le dicen Kreisler porque se construyó para la empresa Kreisler, de hecho arriba hay una pista que se usaba para probar los autos, que ahora sigue estando, pero bueno, forma parte del, puede ser de la lluvia, la competencia. Entonces le decía al edificio Kreisler que la pista ahora está, forma parte del pulmón de manzana del edificio Kreisler. Y no sé si ustedes ven que al lado hay una casa allá en el edificio Kreisler, con un mirador que también es de Palanti, ese también es de Mario Palanti. Este, esta construcción, como le decía, es de 1923, o sea, posterior a la inmobiliaria, y se la mandó a construir justamente el empresario Barolo, que era el mirador de Dante Ligieri. Tiene mucho que ver con esta construcción. ¿Por qué? Porque la época que se construyó, que es posterior a la Primera Guerra Mundial, los restos de Dante Ligieri estaban en peligro, porque donde descansan los restos de Ligieri, hubo mucho bombardeo en esa Primera Guerra, ya que, bueno, los restos de Barolo estaban en peligro de desaparecer, del Dante, perdón, del Dante. Entonces, Barolo manda a construir este edificio, no sólo para sus propias inversiones, sino para que estuvieran los restos de Dante Ligieri en este lugar. Por eso, este edificio, que tiene 22 pisos, tiene la misma cantidad de, ¿cómo se le dice? Cospla, me sale. Capítulos del libro de la Divina Comedia. Y el mismo edificio representa la Divina Comedia, donde la parte de planta baja es el infierno, y la parte superior es el cielo. Y en el medio, lo que es la parte de los go-windows sería el limbo, que era lo que representaba la Divina Comedia. Esta entrada de Barolo comunica con la calle Ligoyen, es uno de los pasajes de Avenida de Mayo. Avenida de Mayo tiene 18 pasajes, debido a las conducciones que había quedado, que comunican la Avenida de Mayo con la otra calle. Algunas lo comunican con Ligoyen, y otras lo comunican con Rivadavia. 18 pasajes, y este es uno de los pasajes. Adentro hay muchos detalles y reminiscencias italianas, con frases en latín, justamente del libro de la Divina Comedia. Por supuesto, los restos no llegaron nunca acá, pero bueno, quedó el edificio. La parte superior, lo que sería el faro, que es el cielo, van a ver que tiene un estilo muy Art Nouveau, que representa un templo hindú. Pues yo les digo yo que es muy ecléctico la construcción de Buenos Aires. Barolo quiso poner ese templo, y bueno, para adelante cumple. Pero bueno, es un templo hindú. En su punta está un faro que sigue funcionando, que en su época de inauguración, el faro se podía ver desde el mismo río de la Plata. Durante 10 años, este edificio fue el más alto de Sudamérica. Y se le decía también uno de los atlantes del río de la Plata. ¿Por qué? Porque Mario Palanti, a pedido de salvo a un empresario uruguayo, construyó un edificio similar en Montevideo, que es el Palacio Salvo. Ustedes supongo que si van a la Plaza Antiga, el 18 de julio, en la avenida 18 de julio, van a ver que hay una edificación similar. Es el mismo arquitecto, y Salvo le pidió una construcción similar. Tenía también un faro, y se dice que ambos faros se comunicaban por el río de la Plata. Una de las curiosidades que también tiene el paro es que es el primer cronista deportivo en directo desde un lugar de afuera. ¿Por qué? Porque cerca de 1923, más adelante, estaba la famosa pelea Firpo-Densei, en Estados Unidos, donde Firpo arroja al contrincante, y ya se creía que era una victoria, pero después, bueno, vuelve, ahí se la defrago, vuelve y termina ganando Demsai. Resulta que muchos seguían esa pelea, o sea, muchos porteños seguían muchísimo esa pelea, no había radio, no había forma de salvar. Entonces, se quedó que si ganaba Demsai iba a ser una luz blanca. Perdón, Firpo una luz blanca. Si ganaba Demsai, una luz roja. O sea, había alguien comunicándose telefónicamente con el cronista de Estados Unidos, que en el directo le manifestaba si ganó o perdió. Por supuesto, al arrojarse, el cronista no tiene mejor idea que ya llamar y decir que ganó Firpo. Entonces, se prendió la luz roja, al cual petejaban todos acá. Y minuto más tarde, se prendió la luz roja en... Blanca. Blanca. Y minuto más tarde, se prendió la luz roja, consagrando a Demsai, campeón del boxeo. Son curiosidades que tiene, digamos, la ciudad, el edificio. Pero bueno, frente al Palacio de Manolo, hay visitas guiadas adentro, que son muy interesantes y las recomiendo porque nos hacen subir al Faro, donde tiene una mirada, un mirador de altura muy interesante. El que quiera ir, los días de semana, la puerta está abierta y hay una casilla ahí que es dedicada a las... a las guías, a las visitas guiadas. Hoy son edificios de oficina, ¿eh? Todo lo que vemos son oficinas. Este es uno de los pocos y no es el único edificio de la Avenida de Mayo de Arreco. Este edificio fue construido en 1926 al diario La Crítica de Natalia Botana. Este... El... El balcón que vemos arriba era el despacho de Natalia Botana. Natalia Botana fue un periodista ahora que le ascibo de la Policía Federal. Fue construido por los hermanos Caden Dazu, que eran arquitectos del refiero de Rocía. Están los edificios emblemáticos en los que es el visto y donde funcionó el diario Cristina. El diario González, de hecho las competencias inmobiliarias iban políticos, era muy concurrido en el siglo y mediados del siglo XX. Fue inaugurado en 1910 uno de los más fantásticos que tuvo Buenos Aires. En él se alojaron, en 1910 se festeja el centenario de la República y vino la infanta Isabel. La infanta Isabel de Borbón. Se alojó a los festejos y se alojó en este hotel. También se alojaron las generaciones que arribaron a los festejos del centenario. El séptimo piso, que es uno de los últimos, ofrecía una gran galería de cristales donde funcionaba un bar. Y en el exterior, que era la parte de allá ante la olea, se ubicó el comedor de verano. Este hotel que fue a partir de 1910 fue hotel durante 15 años, hasta el 1925. Un poquito. Después, el estado lo fució y aquí funciona el artículo real. Es un patrocinante de Key y hoy a fin. Pero aún así, se cree que el estado de Barcelona la infancia se va a abandonar. Hablo de la década del 80 y 90. Y después se lo volvió a restaurar como se lo ve ahora. y bueno, ya ven que se está próximo inaugurando que sigue todavía cerrado, que va a ser la fiscina de la gente. El edificio que debemos al lado y de los amigos va a ir todos los tres chistes. Al haber muchas... Al haber muchas muestras en este hotel, porque bueno, la avenida de mayo, además de ser un lugar de trabajo, se conoció un lugar completamente turístico, hablamos de los años 20, es que se concluye el Hotel Chile al lado para seguir albergando, digamos, personalidades. A medida que vamos caminando, van a dar distintos edificios de... En algunos contradictorios tenemos una cosa que se le tiene. Sí, claro, por la... Sí. ¿Me escuchan? Sí. Bueno. Lo que tenemos enfrente, o sea, está el banco, al lado del banco, es el hotel, el Teatro Avenida. Un teatro propiamente español. Fue construido a principios del siglo y la primera inauguración que se hizo fue con una zarzuela. Es un teatro que representa justamente a los españoles porque inclusive fue construido por la colectividad española. A tal punto que en el 79 tuvo un incendio importante y se lo volvió a reconstruir con fondos de empresarios españoles. A ver, 1915. Este teatro de ley uno de los temas más importantes de aquella época, no de 1929 sino de 1910 cuando se construyó el teatro. Y se caracterizaba por justamente obras españolas. acá por ejemplo estrenó una obra de García Lorca La Boda de Fígaro. De hecho después vamos a ver porque se aloja en un hotel acá cercano de García Lorca. No sé la característica que tiene esta artista que se llamaba artista de la espalda es porque en el banco que ven arriba está el hotel español. Ahora si ven funciona la oficina de España. Por ejemplo el hotel que no lo van a dar es el hotel París. Es un poquito difícil bueno no estará en el restaurante pero bueno ya se ha podido cambiar porque no se va a poder ver. Pero bueno el hotel que tenemos en frente es el hotel Castelar. Este hotel que también fue construido en 1920 es el que albergó justamente a García Lorca para venir al estreno de Las Boda de Fígaro. Aquí estuvo viviendo seis meses en este hotel. En la habitación de García Lorca sigue estando y sigue estando intacto como él la dejó. Es un oval hotel y se le... No me acuerdo de la habitación en el número pero se la pueden mostrar los miércoles ¿no? Como piso de veces más o menos muy alta del lado de allá. El hotel fue construido por el arquitecto Mario Talanti el mismo que construyó el Palacio Barolo ha pedido de un amigo de Barolo que también era un empresario textil muy conocido que era Picaruga. Algunos de acá no sé si se acuerdan que fuimos al Palacio Picaruga de Marcelo de Tenerife bueno era la casa de él y este fue el hotel que mandó a construir que le puso Castelar en homenaje a un presidente español no recuerdo el nombre de apellido Castelar y bueno sigue vigente sigue manteniendo los pobres de época todo y hace visita guiada porque había hay también unos años juntos de aquella época que le estaba vivió con mobiliario y además el cuarto de García Lorca había una radio en la época de García Lorca no respondía él iba la radio que estaba en la planta baja y bueno y el edificio de al lado también tenemos ahí una construcción al Nouveau parece que hay alguien de ¿hay más? ¿Nouveau? no de Boca Boca y que representa también esa época de de Arco Boca y al lado tenemos la fundación Carabaza que bueno era de la familia la familia Carabaza ¿eh? Casaraz perdón me convirtió Casaraz 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 Carabaza me confundo con Pilar la que está bien estaba Carabaza ¿está? sí, sí sí está allá no sé eso es todo si tiene un mirador con un vidrio que se puede masticar desde de abajo en el vidrio los días de semana está cerrado pero los días de semana está está abierto no el que sigue ya son claro no no era parte bueno del edificio de la cometería y ya hay que me ha llegado ahí este bueno este sector que funciona la unión de industria argentina este lo estoy pidiendo lo vamos a poder ver porque como vean está todo está todo campeado lo trajo la reina Sofía de España en su visita acá en el cuarto centenario de la fundación de Buenos Aires en 1980 la fundación por Juan de Garay porque la cuarta fundación por Pedro Mendoza en 1536 se inauguró en 1976 fue el obelisco esta es la de la segunda fundación que lo trajo la reina Sofía que es el monumento el Quijote de la Mancha es la parte más turística de la Catatela y Guazú normalmente sale agua por las piedras simulando una cascada y en verano salen dos guiadores que mojan digamos a la gente simulando justamente como si descargadas en la Catatela del Iguazú normalmente también viene con un juego de luces este es el edificio de obras públicas y como yo decía yo se veo en el picante con el medio de los anteojos de lejos así que no veo bien pero supongo que ustedes ven bien el monumento que hay en la esquina como Atlante que es la esquina del edificio lo ven en los segundo y tercer pisos se construyen los años 40 en la década infame viene en los años 30 a principios de los 40 la década infame se caracteriza entre otras cosas además del fraude electoral de corrupción y la gran corrupción venía justamente de la obra pública como fue siendo no digo por este especial digo si bien este edificio que fue cumplido se le encargó ahora no me acuerdo el escultor pero se le encargó poner los atlantes al escultor se le había encomendado un pago se le dio un primer pago después había un segundo pago y después un tercer pago cuando terminara con el primer pago cumplieron con el segundo pago ahora cuando terminara el presupuesto desapareció desapareció ningún funcionario se lo llevó con esto el escultor que ahora no recuerdo el nombre que es el escultor nacido hizo este monumento que es el monumento a la corrupción fíjense no se si se defiende desde acá en la mano y eso se dio a lo que va cerrando en la cometa el estilo ecléctico más que nada van a ver que tiene una parte arriba con las manzanas academicistas y otra parte de otro estilo que confunde lo italianizante inclusive lo encargado con lo industrial eso es puro eclecticismo otra de las características de este edificio que son pasajes esto que comunican con la otra calle y si ven el de la esquina ya es el eclecticismo porque tiene mezcla todos los estilos más o menos vean los estilos esta esquina la de Bernardo de Gligoyen era la casa Gregorini que funcionó en el hotel Dark fíjense que este tiene un estilo italianizante estilo italiano van a ver como lo demás predomina el estilo español y el estilo academicista pero bueno lo vamos a ver desde la esquina eso vamos a ver el edificio de la esquina el bien edificio era obra del arquitecto Kristoffersen el arquitecto Kristoffersen perdón hizo muchas construcciones en Buenos Aires como por ejemplo el palacio de San Martín que era el palacio en Chorena cuando se construyó lo construyó en Chorena la iglesia de Santa Rosa Lima que era la avenida Belgrano construido por Kristoffersen la iglesia de Santa Rosa en San Miguel de Sama también fue construido por Kristoffersen y este edificio que vemos en la esquina que fue realizado en 1895 que era el Hotel Astoria y al lado ahora en una época ahora está está todo renovado pero estuvo degradado mucho tiempo esta construcción era el viejo hotel español antes el hotel de la otra de la esquina que también era de 1895 y también de Kristoffersen como ven no son estilos de los arquitectos son estilos de los constructores si se fijan nada que ver tiene esto con la iglesia de Santa Rosa Lima o con la ortodoxa rusa incluso hasta dirías con el palacio el palacio San Martín pero bueno eran del arquitecto Kristoffersen y al lado de la misma época el edificio Ilben estaba así un poco abandonado era un edificio de oficinas también de la época hacerle de nada un edificio de oficina pero ahora un hotel y el otro es también un pasaje hoy edificio de oficina claro de claro no sé si lo tiene todo claro la verdad yo lo conozco así que por lo visto ya cerraron el pasaje después del pasaje pero antiguamente era un pasaje también de la época y en la otra esquina en la otra esquina estaba el hotel Windsor que es principios del siglo XX que también era un hotel de este sector donde se construía mucha hotelería porque era un sector turístico ¿cuál es? en la otra esquina está en la otra esquina no sé si está tapeado también lo logró ver de acá el edificio que está al lado de la ANMAT es también otro pasaje es el pasaje en Chorena hay negocios y bueno se ve es un edificio también de estilo mezcla ecléctica academicista y con una terminación de torre también ecléctica ¿no? el edificio de al lado de la ANMAT fue la empresa Simons de los años 30-40 por eso van a ver que tiene un estilo que bueno no se puede observar mucho por el cartelote ese que se pusieron a debe haber alguna elección o algo pero bueno era el edificio de la oficina Simons ahora funciona la ANMAT la Administración Nacional de Medicamentos y bueno el de al lado del Hotel Hispano también de época y este es un edificio conocido pero ahora es conocido como pasaje de la resistencia porque había artesanías adentro ahora está cerrada están las presenas bajas pero bueno es un edificio de época también y el que tenemos al lado es el Café Tortoni el Café Tortoni que dice que fue fundado no, no puedo leer 1859 o 1858 claro en realidad estuvo originalmente en Suipacha en la calle Suipacha después a fines del siglo XIX allá por 1880 se muda acá pero la entrada principal era en Rivadavia porque acá no había ninguna avenida la entrada principal era en la avenida Rivadavia ¿tiene entrada? ¿tiene entrada? sigue estando hoy es la entrada de atrás ¿no? obvio pero la entrada principal era en Rivadavia cuando se hace la avenida esta quedó cortado entonces se le encomendó al arquitecto Cristófarsen como que hizo el hotel hacer la fachada que vemos ahora esta fachada es de principio del siglo XX y es el primer si ustedes ponen café tortón y ven fotos antiguas van a ver que tiene sillas afuera es la primera confitería con sillas afuera en Buenos Aires este café por su lugar estratégico era muy concurrido por políticos intelectuales de hecho en su sótano creo que hoy sigue funcionando era un centro de peña cultural donde ahí estaba Alfoncino Storni Borges Vio y Casares este hoy creo que es un estudio de radio ahí hacía radio Tolina 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 pero después hubo problemas cuando fue Cromañón que no era apto y ahora ya no se hace mal y ahora no sé qué pasó pero en el sótano ya va a poco para peña yo vine a escuchar tango hace dos años claro y el café bueno arriba y en los pisos superiores funciona la Academia Nacional del Tango que fue fundado por Horacio Ferrer ¿qué está ahí? ahí se ve Horacio Ferrer ahí está el muñeco de la veredad ¿el muñeco? es ese yo creo que era Lenín digo ¿qué tiene que ver? ¿qué? creo que era Lenín digo ¿qué tiene que ver con el Tortori? bueno funciona funciona entre la la Academia Nacional del Tango pero bueno